La muerte, la muerte quirina que andando se orina, la muy recochina en la cocina de Doña Tina, juega la muerte, el árbol, arbolito, arbolito de la noche oscura, cartones a los jóvenes ahí por favor, bienvenidos a la lotería, pasen adelante. El arpa, el arpa es de David y la música es del cielo señores, llegó el negro, negro trompudo, recolochudo, cabezota de virutal, le volaron el pelo y le quedó el puritito huacal, juega el mero negro, alacrán, alacrán de Durango, cola de siete canutos, que nos darán las mujeres que nos dejan tan brutos, juega el alacrán, el mundo señores que gira y gira, el mundo va marcando, el pino, el pino que vino por el camino tomando vino con seferino, juega el pino, póngale el gorro al nene para que no se le hacer n.